Me ha hablado de que va a haber cinco variables sobre las que calcular el precio del ser. Tres de ellas tienen dos niveles discretos y luego dos de ellas son variables continuas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora no lo voy a calcular, pero a mí, si imagináramos la hipótesis más conservadora, en que cada variable tuviera dos niveles, eso haría un total de 32 tipos de tarifas distintas. Si a eso hablamos de que tiene otros cinco niveles, posiblemente nos vayamos a 60 o 70 tipos de tarifas distintas para el mismo usuario, para el mismo sujeto. A mí esto, la verdad es que me lleva a la sospecha, que además ya fue confirmada cuando vimos el borrador de la ordenanza de movilidad, como ustedes querían poner todos los días el ser a todas horas, de que esto lo que va a implicar es una subida de la tarifa. Y sobre todo, lo que quiero trasladarles a ustedes, ahora que van a hacer la tarifa, es que lo que no pueden generar es una indefensión tarifaria. Es decir, es imposible saber en estos momentos, a partir de ahora es absolutamente imposible saber cuánto vas a pagar. Imposible saberlo. Y ya me diré usted con 64, bueno, con el mínimo 32 niveles distintos de tarifa. Esto a mí me parece que es una indefensión absoluta. Y en cualquier caso, a mí, estoy casi seguro, me jugaría lo que fuera, pero bueno, veremos con el tiempo que esto lo que esconde detrás es una nueva subida de tarifa. Que ya no les voy a preguntar por tercera vez cuáles son los beneficios, porque lo disfracen de tecnología, pero la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo, cuál es la función atmosférica, climática que tiene esto. Yo, sobre todo cuando ustedes han dicho por activa y por pasiva, que a partir de cierto momento el ser no afecta absolutamente para nada. Y me llama la atención una cuestión más. Y es que si de verdad es sostenible, en ninguno de los criterios, salvo el del coche, que ya esa es otra, eso ya se lo van a tener que explicar ustedes a los ciudadanos, el tipo de coche, son cinco tipos de coche, no meten ustedes una variable que creo que es la única que indicaría sostenibilidad, que es la contaminación atmosférica del día. Y sin embargo, esa no aparece para nada. Supongo que tendrán ustedes un buen motivo. Me gustaría, por favor, que nos explicaran, si es que pueden, cómo los ciudadanos van a saber lo que van a pagar, si va a haber un máximo o un mínimo, porque tal y como está aquí explicado, en un momento dado, uno se puede estar encontrando o pagar el ser a siete euros, si tenemos en consideración los peores o los más graves o los más importantes niveles de cada una de estas cosas que nos ha dicho, y desde luego cómo van a hacer para que el ciudadano tenga la mínima defensión, o se puede defender, y sepa cuánto va a pagar en una tasa. Gracias.